A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el primer versículo del Salmo 63. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de jubilote alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. El amor de David por el Señor nos inspira a desear esa misma clase de relación. Pero ¿de dónde viene esa pasión por Dios? No se fabrica ni se crea mediante el esfuerzo o la fuerza de voluntad, ni podemos esforzarnos por alcanzar un estado emocional genuino de anhelo. El amor a Dios viene sólo de él, como un regalo para quienes pertenecen a Cristo. Esto significa que los únicos que en verdad pueden tener hambre y sed de Dios son los creyentes. El resto de la gente anhela riqueza, seguridad, control o prominencia. Cosas que creen erróneamente que les dará lo que su alma necesita. Muchos van por la vida tratando de establecer todo tipo de conexiones interpersonales con la esperanza de satisfacer deseos que ni siquiera entienden. Con mucha frecuencia, el resultado son relaciones vacías, trabajo excesivo y conducta inmoral. David sabía que Dios era la única solución al anhelo constante de su corazón. Como dijo Agustín de Hipona, nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en él. ¿Se siente vacío por tratar de satisfacer su alma con algo que no sea el Señor? Venga a él con todo su corazón y descubra la llenura que Dios ofrece. ¡Gracias! ¡Gracias!